¿Qué es el desafío Wellness? Los batidos naturales de Natural Balance tienen unos beneficios. ¿Qué beneficios tenemos? Reducen la ansiedad por el azúcar porque tiene un bajo índice glicémico. Tenemos una óptima nutrición ya que pueden consumirse a diario y regularmente. Disminuyen el apetito, aumentan tu vitalidad y tu concentración en cualquier edad. Para los niños, los jóvenes, los adultos, los viejitos. Es perfecto como un snack saludable y ayudan a la pérdida de peso que es clínicamente documentado. Estamos hablando clínicamente porque es un producto científico. Tenemos unas cualidades distintivas producidos según los más altos estándares alimenticios. Tenemos una óptima composición de omega-3 y omega-6. Nosotros tenemos en la página de la red de esfuerzos integrados. Tenemos dos grabaciones estupendas. Uno sobre lo que son los omegas y otro sobre lo que es el producto Hair and Nail. Que es cabello y uñas. Hay dos grabaciones que son absolutamente estupendas que se les recomiendo que las buscan. Desarrollado por científicos suecos, líderes a nivel mundial. Seguridad y eficacia comprobadas clínicamente. Sin preservantes ni saborizantes. O sea que es 100% natural este producto. Libres de transgénicos. Proviene, proveen tres fuentes naturales de proteína. Alberjas, huevos y sueros de leche para un óptimo perfil de aminoácidos. Naturalmente altos en fibra y bajos en índice de glúteos glicémicos. También hemos venido hablando durante estas cinco charlas que los ingredientes nutricionales son los huevos. De ahí viene el omega-3, el omega-6, la proteína de leche y la proteína de alberja. Estas proteínas son de cultivos sustentables. Lógicamente no tienen ningún químico y los animales, ya sea las vacas o los huevos, están criadas con unos alimentos especiales. También tenemos que está hecho de rosa mosqueta, de la manzana y de la fibra de la remolacha blanca. Esto es 100% natural. Esto es lo que nos da todos los nutrientes. Estos batidos naturales tienen en una porción de 18 gramos una energía de 65 kilocalorías, proteína de 7.5 gramos. Tenemos los carbohidratos y las grasas. Nosotros estamos hablando de 65 calorías que equivale a comerse una manzana. En el video número uno hablamos en una forma extensa de lo que es la proteína, el carbohidrato y las grasas para comprender el proceso. Estos productos tienen resultados probados en estudios clínicos. Una de las características de las consecuencias que tiene es la reducción de arrugas y mejor salud de la piel. Es una de las cosas más importantes, las promesas que nos dan nuestros científicos. Mejora el rendimiento muscular. Puede darnos una pérdida de peso promedio de 9.4 kilogramos en un año. Eso es muy buen bajón de peso. De hecho, el cocinero, el chef de Iguelosa era un hombre muy obeso, muy joven pero muy obeso. Y él fue parte de los conejillos de indias de Iguelosa y entonces hoy en día es un hombre muy joven y muy guapo porque bajó más de 60 kilos con este producto. En estas instalaciones que ustedes ven, ellos tienen, es como una especie de clínica, es un lugar donde los pacientes se quedan a vivir ahí por un tiempo. Los productos son desarrollados en Suecia, son libres 100% de gelatina bovina y porcina, 100% libres de transgénicos, o sea, son totalmente naturales y acordes con el más alto estándar de producción farmacéutica. Aquí cuando hablamos de farmacéutica estamos hablando de nutrición a nivel de salud. Productos desarrollados por científicos y académicos suecos. Estos productos están dirigidos a todas las edades. Desde los 4 años un niño puede estarlo tomando con una porción baja y a partir de los 12 años ya se considera con porciones de adulto. El modelo natural de pérdida de peso tiene 3 pilares para un peso equilibrado. La nutrición que ya venimos hablando desde el video número 1, que es el batido nos da el balance total. También lo vimos en varios de estos videos, la actividad de 30 minutos de ejercicio y la comunidad wellness, que es todo esto que venimos hablando en estos 8 videos que estamos grabando. En solo 3 pasos, primero que todo, calcular tu índice de masa muscular actual. Esto lo vimos también en otros de los videos. Define tus metas y maneja tus expectativas. Y sigue tu programa Roadmap. Roadmap y la lista de consejos diarios para la pérdida de peso. Tenemos un programa que en los teléfonos inteligentes, hoy en día, el mismo teléfono te va a estar diciendo, mira, tienes que tomarte la cápsula, tienes que tomar el batido, es hora de tu alimentación. Vas a tener un compañero en tu teléfono. Hay otros videos que son muy similares a este, pero este está diseñado exclusivamente para la pérdida de peso. Ahora, ya habíamos visto en otro gráfico, como en este gráfico, yo los invito a que busquen el video anterior, porque el gráfico está más grande para que puedan medir su, tomar su, calcular el índice de masa corporal actual, antes de iniciar el proceso. Y la tabla te muestra cómo se clasifica tu peso corporal. Tarta casi un mes para moverse un casillero hacia la izquierda, que es, nuestro objetivo es reducir siempre hacia la izquierda. Y calcula tu índice de masa corporal actual y establece tu objetivo en un calendario. Las metas deben ser medibles. Aquí hay unos programas que tienen un programa 1, programa 2, programa 3, que determinan qué tan rápido quieres lograr tu bajón de peso. Estos programas están en el roadmap, que lo encuentras colgado en la página de www.oriflame.com.com. Repito, www.oriflame.com.com. Ahí nosotros vamos a encontrar, en donde dice los productos de wellness, en la parte superior de la página vamos a encontrar este procedimiento. Y toda la información que quieras de wellness. No me voy a detener acá, porque ya tenemos otro de los videos. Quiero la información que nos falta. Y lástima que en este programa, que sí está en la parte de dietas, el régimen alimenticio, pues en este gráfico no se ve, es muy pequeño, porque estamos grabando en una sala de chat. Entonces, eso reduce las posibilidades de la imagen. Pero estas imágenes vienen en el roadmap y también están en un formato independiente, como un catálogo independiente que teníamos de wellness, que le puedes pedir a tu líder. Tenemos el segundo programa que ya lo vimos y, como les digo, los invito a verlo en el anterior video. Y tenemos el programa 3. El programa 1 es para un bajón rápido de peso, de dos semanas. El programa 2 ya es un promedio medio para bajar de peso y el tercero es para mantener tu peso. Y fíjense que cada uno de los programas tiene un plan de alimentación que ha dado muy buenos resultados a las personas que tienen como el compromiso de lograrlo. Actitud para la pérdida de peso, que esto sí no lo habíamos visto. Entonces, no existe persona alguna en el mundo que no pueda bajar de peso. Todas las personas podemos bajar de peso. Solo existen personas que no tienen la disposición para hacerlo. En mi caso, mi hermano es fisiculturista y entrenador personal. Y le apasiona también este tema. Y él vendió durante varios años productos nutricionales. Y ahora que ha estado investigando sobre nuestros productos, pues habla belleza de esto. Y él, como entrenador personal, él dice, mire, en mis entrenamientos llegan personas viejas, que son mucho más jóvenes que los mismos jóvenes, que la persona que tiene hipotiroidismo, que la persona dice, son excusas. Les falta la actitud para bajar correctamente y hacer el trabajo consistente. Necesitamos actitudes ganadoras. Priorizar la pérdida de peso. O sea, que sea lo más importante. Sentir lástima por quienes comen por antojo. Hay un antojito. Se me antojó. Planificar los ejercicios y hacerlo, lógicamente. Establecer objetivos realistas. Cuando estamos hablando de bajar 10 kilos en una semana, eso no es realista. Y no es lo que Oriflame nos está proponiendo. Hacer lo necesario. No es, voy a hacer el intento. No, lo que tengas que hacer. Mantener el compromiso con tus objetivos durante los periodos de descanso. Me voy de vacaciones, entonces no, pues me engordé. No. Y de qué otra manera puedes motivarte y tener éxito. Comprándote ropa, planillándote para unas vacaciones, ganándote el programa de club de líderes, etc. ¿Qué beneficios vas a tener? Aumenta el rendimiento muscular. La verdad te vas a ver mucho más joven y te vas a sentir liviano. Mejora el sistema inmune, que esto es una maravilla. También les quiero contar que mi hijo tuvo la enfermedad del dengue hemorrágico. Eso fue una cosa, pero, fuertísima, porque, pues, es una enfermedad que lleva a la muerte. Si una persona se llega a sangrar alguna parte de su cuerpo, no va, no les, no sella esta herida. Se mueren desangrados. Y yo pienso que lo que salvó a mi hijo fue que estaba tomando el wellness pack. Y eso fue como un milagro. Entonces, en eso no tengo la menor duda de recomendar estos productos totalmente. Y la recuperación, pues, fue, pero, mil veces más rápido de lo que una persona se puede recuperar. Mejora la salud ocular, mejora la humectación de la piel y reduce las líneas finas. Y es excelente para las articulaciones y como antiinflamatoria. Ya vimos en otro video, pero para las personas que solamente están viendo este video, entonces tenemos el wellness pack para hombre, wellness pack para mujer. Tenemos una presentación de cuatro cápsulas en un pack. Vienen 21 paquetes de estos en una caja. Vienen dos omegas, una saxantina y un multivitamínico, ya sea para hombre o para mujer. Libre de gelatina porcina y bovina, sin colorantes, artificiales, libre de transgénicos. Seguridad y eficacia comprobadas en estudios clínicos. Desarrollado por científicos suecos líderes a nivel mundial. Las necesidades diarias en un sobre conveniente, porque tú lo puedes comprar independientemente. Lo puedes ofrecer independientemente. Lo puedes vender independientemente. Pero si tienes al acceso un pack, muchísimo mejor. Contiene astaxantina. Tenemos un video dedicado exclusivamente a la astaxantina. Es producido en Suecia con los más altos estándares farmacéuticos de calidad. Y contiene el más puro aceite de pescado, de cultivos sustentables. Porque Oriflame protege el medio ambiente. Aquí ya hablamos de negocio. Entonces, agenda para las próximas reuniones. Tú puedes hacer reunión de oportunidad de Oriflame con énfasis en wellness. Y esto es muy rentable y gusta mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues pesar a las personas. Le haces la medición de cintura y cadera. Lógicamente, ojalá tengas el metro de wellness. Vas a presentar testimonios y reconocimientos a las personas. Por ejemplo, mi líder, que se llama Carmen Irene García, viene trabajando ya hace como un año con wellness. Y ella estaba gruesa. De hecho, ella fue una de las embajadoras de wellness en Colombia. Y ella quedó pegada a este producto desde el principio. Y viene desarrollando un trabajo de baja de peso. Es una mujer que tiene 60 años. Pero con la toma constante de estos productos, se ha venido rejuveneciendo y ha adelgazado de una forma muy bonita. Entonces, ella está tomando su propio ejemplo para desarrollar el negocio más rentable. La actividad de ejercicios. Como les digo, también nuestro hermano es fisiculturista. Entonces, él dirige nuestros programas de ejercicio. Y yo tengo un problema con el hipotiroidismo. Entonces, también lo estoy trabajando para superar el proceso de la obesidad, el incremento de peso. Y sabemos que no hay excusas que lo vamos a lograr. Batido natural balance y tema del día. Entonces, ser coherentes. Tú debes cuadrar en tu RO. Entonces, si vas a dedicarte a trabajar este programa, entonces invitas a la gente a programa de wellness. Entonces, la gente va a pasar rico, va a venir a hacer ejercicios. Y saben que hay una reunión a la semana de pérdida de peso. Y es un grupo exclusivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a sentir satisfechos. Van a tener mejores horas de sueño. Estrés y alimentación emocional. Quema de grasa óptima. Buscar amigos y colegas que te apoyen en tu esfuerzo. Entonces, ya tienes un equipo con el cual hacer tus ejercicios y tu plan de alimentación. Y conocer el contenido de calorías de los alimentos y el gasto calórico. Esto quiere decir que cada uno de los alimentos tiene un contenido de calorías. Por ahí vimos una imagen que decía que una manzana tiene 60, 65 calorías. Entonces, es importante. Eso lo conseguimos en Google. ¿Qué calorías tiene un pocillo de leche? ¿Qué calorías tiene un plato de pasta? ¿Qué calorías tiene un banano? Y eso te dice cuántas calorías debes consumir. Porque también en otra imagen vimos que para los hombres, para las mujeres unas 2,000 kilocalorías al día. Y para los hombres, 2,500 calorías recomendable para bajar de peso. Ahora, ¿se va a sentir satisfecha la persona? Porque los niveles de azúcar afectan nuestro humor, la saciedad y los antojos. Y la regla de los 20 minutos, que no tengo claro qué es. Y el sistema de clasificación de la saciedad que va de 1 a 6. Entonces, ¿estoy bien o máximo 6? Cada 20 minutos, ¿cómo te encuentras para estar regulando esa alimentación? Ahora, cuando hablamos de las horas de sueño, estamos hablando de dormir ayuda a regular todas las funciones del cuerpo. Incluidos el apetito y el metabolismo. O sea, que es vital. Factores importantes que contribuyen a la obesidad son la falta de sueño y el estrés. Por eso nos engordamos también muchas personas. Que uno dice, no, pero yo como relativamente poco, siempre estoy de dieta y estoy obeso. Pero pues no duermo y fuera de eso mantengo un estrés alto, pues la persona tiene una obesidad severa. Y un hipotiroidismo que también le está haciendo un daño. Entonces, como ya vimos, estos productos como macronutrientes y micronutrientes, lo que va a hacer es regular a esta persona a nivel de su salud. La mayoría de las personas necesita aproximadamente 8 horas de sueño cada noche. Y es importante que esas horas sean durante la noche. Una persona, por ejemplo, un celador que trabaja de noche, es una persona que así duerma de día, nunca va a recuperar sus horas de sueño. El cuerpo se lo está cobrando porque la reparación de su cuerpo es nocturna, es durante la noche porque las energías son diferentes. La falta de sueño aumenta el apetito y el consumo calórico. Estrés y alimentación emocional, que esta imagen ya la hemos estado viendo varias veces. Y dice que la mayoría de las personas con sobrepeso come para sentirse mejor. Está deprimido, come. Está aburrido, come. Me siento solo, come. Esta es una conducta aprendida y conocerla puede ayudar a detenerla, porque es la autoobservación. ¿Yo por qué me estoy comiendo esto? La conducta comienza con confusión y sensación de disforia, que es aburrimiento, estoy cansado, tengo mucho estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y hambre. Al comer se libera una sustancia que se llama la serotonina. Que suprime la sensación de distrofia por un breve periodo de tiempo, que es un poquito también parecido a las endorfinas. Pero no son permanentes, pero no son permanentes, entonces queda uno contento ahí un ratico, pero al minuto, como también ya lo vimos, genera cansancio y otra vez hambre. Y consejos, pues ya hemos estado hablando seis videos sobre esto. Quema de grasas óptima. Entonces, también ya estuvimos hablando de una caminata preferiblemente matutina, antes del desayuno y rápida. Dijimos que con una velocidad entre uno y cinco, una velocidad de tres. No parar en los semáforos, por ejemplo, porque cada vez que tú pares, reduces la acción del cuerpo en el ejercicio. Bien, mientras más camines, mejor. Las caminatas no deben durar menos de 30 minutos y a un buen ritmo. Y lo ideal es caminar entre 60 y 90 minutos cada día. Y ojalá acompañar. Ahora, compañía, quienes nos ayudan, tus más cercanos, te deben apoyar, deben detenerte cuando quieres hacer trampa. O sea, esas personas que le dicen, otra vez vas a comer, pero no estás en dieta, pero hiciste tu compromiso. Cómete mejor, tómate tu batido. Y nos están apoyando. No animarte a hacer trampa para tener un compañero en el crimen de la comida en exceso. Entonces, por ejemplo, la persona que le dice, tranquila, camine, vamos al restaurante y mañana empiezas la dieta. Ese tipo de personas, alejarla. Animarte a hacer ejercicios e incluso acompañarte en la actividad, porque no siempre estamos contentos de salir. Elogiarte durante el proceso. Cada noche, mira, qué rico, lo lograste, te quiero felicitar, vamos a cine. Bueno, no poner alimentos tentadores cerca tuyo. Ay, Dios mío. Claro que cuando uno empieza el proceso, ya nada lo va a atentar a uno. El cuerpo está equilibrado, entonces no quiere. Prepara alimentos más saludables para ti y para ellos mismos. Cuando tú haces un plan de alimentación como estos, lo más probable es que el marido diga, oiga, yo también lo quiero tomar. Y los hijos empiezan a entrar en el mismo proceso y la abuelita, pues se siente mucho mejor. Y por ende, los niños aprenden ya unos hábitos sanos. Entonces, ganamos todos. En cuanto a ejercicios, estamos hablando, dice, ejercita tres veces por semana. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Ejercicios aeróbicos de intensidad baja y alta. Nadar. Largas caminatas, levantamiento de pesas, andar en bicicleta, bailar, bueno. Y infinidad de tipos de ejercicios. Ya habíamos hablado de conocer el contenido de calorías de los alimentos y el gasto calórico. A ver, esto para explicarlo un poquito y rápidamente. Por ejemplo, una persona que sea una secretaria, una recepcionista, es una persona que está sentada durante ocho horas, en sus periodos de descanso sigue sentada y cuando está almorzando sigue sentada. Entonces, una persona que es sedentaria y fuera de eso consume cuatro mil calorías, que tenga una mala alimentación. Entonces, de hecho, está consumiendo dos mil calorías más de lo que necesita y no está quemando. O sea, se está quedando a diario casi con sus cuatro mil calorías diarias. Eso es lo que le va a dar el sobrepeso. Y depende a algunas personas, la grasa se nos va a localizar en los muslos, en los glúteos, en el estómago o la espalda. Ahora, no es lo mismo una persona, por ejemplo, un futbolista de alto rendimiento. Es una persona que debe comer muchísimo porque nomás en un solo entrenamiento va a gastar cuatro mil calorías. Y si consume dos mil, la persona se va a consumir, va a quedar flaquísimo y dice, ¿pero a usted qué le pasa? Pues claro, está gastando más calorías de las que consume. Aquí tenemos como ejemplos de lo que son los kilocalorías. Por ejemplo, ¿qué vemos? Miren, un poco de brócoli que es grande, queda más llena, más satisfecha la persona y da poquitas kilocalorías. Y en cambio, con un pastel tiene 175 kilocalorías y es un carbohidrato simple que se convierte en grasa. Como lo que se llama en el bacon, la tocineta. Un poquito nomás y ya da, uff, locura. Casi 600 kilocalorías, pues con razón que uno no baja de peso. Calorías que pierdes después de 30 minutos de ejercicio. Eso depende el ejercicio también. No es lo mismo caminar que bailar. Una persona que se dedica a lo que llaman zumba, es una persona que va a quemar 300, 400 calorías en hora y media. Entonces, buscar ejercicios acordes para ti. Porque una persona mayor no puede salir corriendo porque se va a lesionar sus rodillas, sus tobillos. Entonces, un ejercicio acorde a la edad también. Ponte en forma y gana dinero. Entonces, miremos qué posibilidades tenemos de ganar dinero. Wellness by Oriflame te ayuda a ascender en el plan del éxito, que es lo que nos tiene a estas horas escuchando esta información. Porque aquí ya estamos hablando de la guía de la carrera Wellness. Entonces, dice, duplica tus ventas y tus ganancias y logra nuevos títulos en la mitad del tiempo. Lógicamente. Porque ya vimos, si para vender tres labiales que me gano seis puntos y seis mil pesos o diez mil pesos, depende el catálogo, y le incremento un producto de un batido que me va a dar 30 o 40 mil pesos de ganancia y me da 40 puntos, pues duplicamos. Y si todo tu grupo tuviera este tipo de duplicación, sería mucho más rápido. Porque también podrían pasar de los 100 puntos cada vez. Ahora, paso uno, que es el uno a uno. Vender wellness. Estamos hablando de venta en este caso. Y vamos a hablar de cuatro pasos. Uno, usa los productos todos los días. Dice que cuando vamos a vender productos, el catálogo es el que hace el show. Pero cuando vamos a hablar de wellness, el show eres tú. Comparte tus testimonios y el de tercero sobre los productos. Y muestra a las personas los beneficios y las características únicas de los productos. Entonces, por eso, hoy hemos hecho seis grabaciones de esto para que tus clientes lo conozcan en su totalidad. Y simplemente te van a decir dónde firmo o tráeme para toda la familia. ¿Cuál es el resultado? Si ya hiciste el paso uno, deberías haber vendido unos cuantos productos. Y ha traído a varios nuevos reclutados. Porque si tú estás regia, estupenda, bellísima, pues la gente te va a decir, oye, ¿por qué estás tan bonita? ¿Cómo te luce bien tu figura? Y entonces eso hace que nuevas personas van a incorporarse a tu reto. No vamos a hablar de cifras porque siempre son diferentes. Que tus reuniones sean dirigidas al estilo wellness, que es la ganancia, pero es más un estilo de vida. Si tú te sientes bien, si tú estás saludable, la gente a tu alrededor va a estar igual. Y es más, hasta tu genio cambia y tu autoestima sube. Aquí estamos hablando de ya calificar, ir subiendo en la calificación al título del 9% para personas nuevas. Pues ya vieron cómo vamos subiendo de 300 puntos a 600 puntos. Ya subimos a 900 puntos porque es fácil desde este punto. Para una reunión entonces dice que invitar a 10 personas a tu reunión. Muéstrale la presentación del desafío wellness, que también ya la tenemos grabada. Ofrécele productos acordes con sus metas. La persona, uno no puede decirle, venga, baje 10 kilos. No, es lo que la persona quiera y considere que puede. Trae guías de productos y listas de los tips diarios para la pérdida de peso, que ya lo tenemos en internet colgado. Los participantes deben seguir los programas y completar el progreso realizado. Y semana a semana hacerse el compromiso. Y hacerles un seguimiento, ¿no? Entre semana, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Si lo has podido hacer? Etcétera. Ya habíamos visto esta imagen. Aquí vemos que la persona está subiendo ya con nuevos empresarios que son leales. Empezaron con tres, luego ya se incrementaron cuatro más, luego vienen otros dos porque todos estamos contentos. Y detrás de ellos vienen grupos grandes. Es un proceso en que la idea es que entrenes a tu grupo, a tu red personal en la carrera wellness. Compartiendo con ellos la presentación guía para una carrera wellness. O sea, la clave de que hemos estado grabando esto es para que todos los grupos puedan tener una documentación de tipo máster. O sea, que quedemos graduados después de estos ocho videos que pueden leer, repetir constantemente y pararlo y estudiarlo hasta que se lo sepan de memoria y lo comprenda y lo apliquemos en nuestras vidas. Y aquí está una clasificación al 21% con incentivos monetarios por encima de millón y medio a dos millones de pesos tipo jubilación y heredables. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene en Oriflame? Y wellness es la más importante de todas las herramientas que tenemos. Porque en la medida en que tú bajas de peso, te ves más joven, más bonita. A nivel tópico, utiliza los otros productos y estamos creciendo. Es así como se llega al nivel del 21% distinguido, que es la imagen que se está viendo, que estoy en el centro recibiendo mi cheque de mil dólares. Que es el que demuestra que hemos logrado ascender en esa carrera. Mi nombre es Luz del Mar, para las personas que no me conocen, que me escuchan por primera vez. Y yo soy empresaria distinguida de Oriflame. Desarrollo el nivel de la carrera de redes de mercadeo. Estamos buscando líderes para multinivelistas en Chile, Perú, Ecuador, México y Colombia. Yo soy profesional en medicina tradicional china, en la parte bioenergética, la parte espiritual. Tengo un diplomado también en Feng Shui. Ese es mi mundo. Me encanta, pero el dinero con el que yo vivo hoy en día, me lo da Oriflame a través de las regalías. Y yo logré llegar a ese título en 105 días. Si yo lo logré, mi hermana, que es mi líder, también lo logró en cinco meses. Y ahora estamos experimentando con el programa de Wellness by Oriflame. Para que las redes sean más sólidas, más grandes, la gente más bonita y más contenta. Mi correo, luzmarinaoriflame.com Dios te bendiga.